Discúlpeme, señor Lombardo, pero ¿en qué considera usted que yo podría ayudar a Leticia? En decirle que los Díaz Herrera están en perfecto estado, sobre todo el hijo, Santiago. Ella lo quiere como si fuera un hijo más. Ah, claro. ¿Y usted considera que eso lo tengo que hacer yo? Lo que pasa es que Leticia cree que usted sigue siendo el alma de los Díaz Herrera. No sé si usted sabe, pero ella está... mal. Está como perdida en el tiempo. A lo mejor si usted fuera a verla, se me ocurrió. No, no le puedo seguir el juego. Yo no estoy jugando, señora. Soy un hombre que le cuesta reconocer que su mujer necesita ayuda nada más. Señora Zara. Debo decirle que coincido con Alberto. Usted debería ir a visitar a Leticia. Es una mujer que está enferma, así que apelo a su generosidad. Entiendo que la señora Zara está reconociendo que a lo mejor esta situación puede superarla. Está bien, discúlpeme. Usted verá. Pero, señor Rocamora, ¿no le parece que yo me estoy exponiendo demasiado? Señora Zara, confíe, va a estar todo muy bien. Bueno, Santiago, está bien. Me decidí, la voy a ver a Leticia. Ahora, no sé, si te ocurre que le diga algo, te parece algo, no sé. Decirle que nos fuimos con mi viejo para Europa, qué sé yo, lo menos cruel posible. Lo menos cruel, si vos vieras lo que me pidió Alberto, esto, sabés que es nada. Bueno, yo creo que me voy a poder arreglar y algo voy a poder ver, qué sé yo. Gracias. Sí. Sí. En realidad, quería ver a Leticia. Sí. No sabía que ustedes se tenían relación. Ahora entiendo por qué me dijiste todo lo que me dijiste el otro día. La voy a buscar. Sí. Leticia. ¿Sarita? ¿Cómo estás? ¿Venís con noticias de Santiago para mí? No, 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 yo te vengo a ver a vos. Bueno, me gustaría hablar un poquito a solas. Discúlpenme, Elena, pero ella quiere que conversemos a solas. Sí, permiso, hasta luego. No sé por qué me da tanta emoción verte. Así que Horacio y Santiago están de viaje, pero qué suerte, ¿eh? Sí, una suerte, sí. ¿Y vos? ¿Cómo estás vos? Como siempre. No tan como siempre. Sí. Algunas cosas me están pasando, pero bueno, son cosas mías, no son cosas privadas. Bueno, a lo mejor me las podés contar y yo te puedo ayudar. A veces tengo la mente confusa. Como si estuviera en sombras. Como si no estuviera viviendo en la realidad. Yo estaba lo más bien acá, con mi marido, con mis hijos, y de repente me empecé a confundir. Es rarísimo, me mareo. Hay veces que no sé bien quién soy. Leticia, no sería conveniente que veas a un médico, que alguien te pueda ayudar. Alberto, sí, sí, Alberto ya me dijo que vamos a ir a uno, a un doctor buenísimo, que él conoce. Me vienen cosas feas a la cabeza. Son pesadillas. Son pesadillas porque son cosas que yo no viví. Bueno, a lo mejor las viviste, pero... Pero bueno, por el momento que estás viviendo no... No te acordás, pero las viviste. Pienso, ¿no? Alberto y los chicos me dijeron... ...que yo estuve lejos. Lejos. Pero lejos, ¿dónde? Lejos, ¿dónde? Siento que sos... ...mi íntima amiga, Sarita. Fíjate vos. Y somos conocidas apenas. Bueno, no, conocidas apenas, ¿no? Nosotras... ...vivimos cosas muy, muy fuertes juntas, Leticia. Y... ...y ahí nos hicimos grandes amigas. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos hicimos grandes amigas? Bueno, fue un... ...un momento tuyo de... ...de una gran desesperación. ¿Te acordaste? ¿Y ese momento de desesperación fue antes o después de que mi madre se ha sido dada por muerta? Aclararte que yo dejé de ver a tu madre cuando dejaron de verlo todos. No... ...no entiendo muy bien a qué ver esa pregunta. Claro, cuando... ...cuando los dejé de ver fue que me dieron por muerta. Por favor, Leticia... ...vos quedé tranquila, no... ...no te angusties porque... ...tus pensamientos se van ordenando solos, ¿sabes? Y también quiero que sepas que yo estoy acá porque tu padre me lo pidió. Pero evidentemente se ve que es contraproducente, así que bueno... ...nos veremos en otro momento, ¿eh? Sí. Si Horacio te llama... ...o Santiago, digo, de Europa, mandale un besaludo, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Qué relación hay entre Sarita y vos, mamá? ¿La conozco de la casa de Horacio? No tengo tanta confianza con ella. Alberto la mandó. Esta mujer... ...nos hizo mucho daño. No quiero que vuelvas a ver la mamá. Bueno, chicos, todo mal. Es que, bueno, estaba ahí Marcos y yo no lo sabía. Y me escuchó cuando yo le dije a Leticia que, bueno, que sí, que de alguna manera... ...habíamos estado unidas en alguna época de su vida, ¿te das cuenta? Y estoy aterrada porque ella sin contención puede decir cualquier cosa. Pero pará, pará, que ahora el padre Pedro se pudo acercar a ella. ¿Qué es lo que se le va a contener? Disculpá, es Milena. ¿Qué va a contener? Sí, la va a contener, pero el padre Pedro no puede estar 24 horas con ella. Y del psicoanalista no se sabe nada. Pero va a saber que va a poder. Quedate tranquila. Me preocupa que estés tan preocupada. ¿Cómo? ¿Qué es lo que se puede hacer? Salgo. Mátenlo a la doctora Medina. Mátenlo a la doctora Medina.